Compartiendo el cariño, compartiendo nuestras canciones Llegamos a todo el menú Con el patroncito del requinto Vidal Guamaní Gutiérrez La guitarrita de Nelson Tuno La percusión Dion Pacheco Elvis Tordazulo Rolando Palona Y tus amigos de toda la vida Richard Castillo Rocotito Gerson Mezcua Oye Llorito Y aquí está el sentimiento puesto en escena El buen cabalino Más cariñoso y amoroso Él es Héctor Ceballos Desde muy niño yo soñaba De besarte, abrazarte Chiquita Desde muy niño yo soñaba De quererte y amarte Desde muy niño Ahora te tengo en mis brazos Chiquita Nunca podré yo dejarte De amor De amor Pasaron años y meses De amor Para yo estar junto a ti Para yo estar junto a ti Ay, el amor El amor, el amor, el amor Desde muy niño Soñaba Tenerte entre mis brazos Acariciarte Darte muchos besitos Ahora te tengo en mis brazos Te amo Desde muy niño Desde muy niño yo soñaba De besarte, abrazarte Desde muy niño yo soñaba De quererte y amarte Ahora te tengo en mis brazos Ahora te tengo en mis brazos Nunca podré yo dejarte Pasaron años y meses Para yo estar junto a ti Para yo estar junto a ti Con cariño Para mi tierra linda Con calla Para los hermosos pueblos De carmosis Ambo Orco Corral Aleluya Doctora ¡Aleluya! Desde muy niño yo soñaba De besarte y abrazarte Desde muy niño Desde muy niño yo soñaba De quererte y amarte Ahora te tengo en mis brazos Nunca podré yo dejarte Pasar un año sin meses Para yo estar junto a ti Para yo estar junto a ti Ay amor, 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 amor Amor de mi vida ¿Cómo dice? Hay que querer, querer, querer Por siempre te amaré Por siempre te amaré Por siempre te amaré Por siempre te amaré ¡Ajá! Esa vuelticita, vuelticita, vuelticita Esa vuelticita, vuelticita ¿Cómo te gusta? ¿Cómo te gusta, cómo te gusta, mami? Esa vuelticita, esa vuelticita ¿Cómo te gusta, cómo te gusta, mami? Chiquita, chiquita, linda De tres años, te canta Para que sobras, muchachita